Todas estas especies, todas estas cosas tan lindas que hay aquí. Mira la matica de menta, mira la matica de menta, Jochabel. Y sabe a menta. Esa es la matica de menta. Dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? ¿Como voy a llamar a tiempo? Te lo voy a llamar. Lo voy a llamar. Lo voy a llamar.